¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar primero! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver qué cuero se va a reventar! ¡Vamos a ver!